Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy había un evento de altos costos en salud que hablaba Rubén Torres, ex superintendente de servicio de salud. La verdad que se me pasó. Bueno, pero charlemos. Ayer les di una nota muy importante sobre los líderes que subieron póliza del 62 al 82% para pagar siniestros. Está todo bien, los demás son insolventes. Fue una nota de Carlos Manzón y La Nación. Donde le habían hablado a Guillermo Volado y le hacían algunas consultas a Gonzalo Santos Mendiola, CEO de Sura y de la Asociación Argentina de Compañía de Seguros y a Roberto Saba, ex presidente de APAS. La verdad que una opinión u otra sobre el tema de los costos, todo lo de influencia y lo que implicaba todo este arrastrar al costo de un seguro toda la situación económica de un año. Obviamente tenía que duplicarse y duplica. Y eso implica en los beneficios de los asegurados, a los productores, perdón, en las comisiones. Y al asegurado de estar bien cubierto. Hoy sale una resolución 2. Una, la equidad social, compañía de seguros en formación. Una nueva compañía de seguros. Como hay poca, está muy bien que vino otra más. La equidad social, seguro de sepelio. Está en formación. Muy bien, después digna, autorizada en seguro de caución de alquileres para uso habitacional. Significa seguro de alquileres para vivienda. También autorizada. Y una resolución importante. Guarda con esto. ¿Qué dice la Superintendencia de Seguros de la Nación? Ojo, productor. Esto es palazo para el productor. Golpe fuerte a la sociedad, a los organizadores, broker y todos esos nombres, boludeces que ponen. Que ahora no se puede poner más. Resolución 537. Está en segurosaldía.com. Toda esta información. No hay página en el seguro que tenga la actualización que tiene esto. De hurguetear y de poner todo. No ponemos lo que la compañía le va a quedar bien o mal. Ponemos todo. Como corresponde, objetivamente, las noticias son así. Que de las consultas y denuncias presentadas ante el organismo, se ha venido observando que existe cierta confusión en orden a la figura y funciones del productor asesor del seguro. En tanto, frecuentemente asegurados y asegurables no lo vislumbra como un sujeto distinto e independiente del asegurador. Que el artículo 10, inciso K, de la ley 22.400 prevé que los productores asesores del seguro deben ajustarse en materia de publicidad y propaganda a los requisitos generales vigentes por las entidades aseguradoras. Que el espíritu y objetivo de esta norma guarda intrínseca relación lo previsto en el artículo 56 y 57 de la ley 20.021 en lo referido a publicidad. Y dice que denominación. Las sociedades de productoras y asesores del seguro deben incluir en su denominación el término sociedad de productoras y asesores del seguro. No organización, no broker, no ninguna boludel, todas esas cosas que ponen, por lo que dice acá. Debiendo además evitar cualquier otra referencia ambigua que pueda suscitar equivocación sobre la naturaleza de las operaciones. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 20.5.1 punto, se observará la utilización de denominaciones homónimas o similares a otras ya inscriptas y aquellas que pudieran inducir a confusión a los asegurados, asegurables y terceros. Significa que se observará que te van a pegar un palazo en la cabeza. Tenés que ser sociedad productora y asesores del seguro, nada de organización, broker y todas esas boludeces que ponen. No lo digo yo, por lo que veo lo dice la norma, ¿no? Bien, es así, pasivo de RT de referencia por el tema de las reservas, 511.000 pesos, aumenta como la inflación. Le dije esto y otro detalle. Observamos un detalle, hicimos algo, ¿no? Le quería mostrar esto primero, ¿se acuerdan de esto? Él es su productor asesor del seguro. Este señor no es médico, ni psicólogo, ni abogado, sin embargo, tiene mucho que ver con la tranquilidad de esta familia. Está la familia Feny, sin el perrito, sin los nenes, pero tomando un café. Ahí está el productor de saco y corbata. Y esta propaganda es de Lua Seguro, que estaba en la revista de APAS. Lo que vamos a hacer mañana, hoy no puedo, es un programa con todas estas propagandas que hacían y muchas particularidades. Pero ahora vamos a decir lo que le vamos a hablar de mañana. Mirá, deudas con asegurados, ranking por venta. Estas son las primeras 25 que vendieron, pero no significa que las primeras 25 son en forma ordenada, de mayor a menor, las que deben. Federación, Sancor, La Caja. Fíjate que Sancor debe menos que La Caja, pero La Caja está tercera porque esto es por ranking de venta. Ahora, vos lo querés por ranking de deudas, aquí lo tenés. Mirá, Federación, La Caja, Sancor y todo lo demás, y todas las compañías. Con esto, ¿qué te damos? Hoy no te lo puedo mostrar porque ya termina. Cinco minutos más, la gente no lee. Entonces, mañana vamos a hacer ranking de deudas, pero por venta, ordenado por ventas de mayor a menor. Entonces, vamos las primeras 50, o quizás las primeras 100. En principio te mostramos las 50. Y lo que vamos a hacer después es, vamos a ponerlo por montos pendientes, que cambia la situación. Y algunas situaciones son particularidades. Pero te lo vamos a mostrar así también, mirá. ¿Por qué? Porque acá vas a saber cuánto tienen juicio, cuánto tienen mediación, cuánto tienen siniestro liquidados a pagar, cuánto tienen siniestro administrativo, y cuánto tienen IBNR, ¿ok? Mañana dos buenísimos programas. Seguros en el pasado, y por otro lado, siniestros pendientes, lo que deben las compañías, lo que nadie te muestra, que es la parte de lo que hay abajo de la alfombra, ¿ok? Un saludo hasta mañana.